¡Wow! Apagaron el fuego por allá y aquí el juego apenas comienza, porque al regresar, la campeona de NXT y sus retadoras para Beñaz Day estarán con nosotros y vamos a ver qué tienen que decirnos. ¡Ya venimos! ¡Cabalga! Bueno amigos, en este momento vamos a traer a las retadoras al campeonato de NXT femenino, JTJ, Billie Dove, Torque Attraction y por supuesto Roxanne Pérez. ¡Saturday, Roxanne! ¡You became the youngest woman ever to compete in the Royal Rumble! ¡Y tú el sábado pasado te convirtiste a la mujer más joven en competir en el Royal Rumble! ¡Cómo te sentiste en el Alamo Dome! Bueno, es sobrecogedor, simplemente me siento tan agradecida de escuchar que sonara mi música enfrente de más de 50,000 personas y correr ese cuadrilátero como lo he soñado por tanto tiempo fue increíble. ¡Increíble! Quiere decir increíblemente patético. Roxanne! ¡Cantarizi a ver la batalla real! ¡Pero no ganaste! No vas a WrestleMania. Vas a Beñaz Day a perder tu título. Tal vez la razón por la que Roxanne perdió la batalla real es porque le hicimos atravesar la mesa la semana pasada. todo terminará para la señorita perfecta muy pronto ustedes entonces se encanta hablar como si fueran mejores amigas pero yo sé que hay mucha verdad detrás de todo lo que se dieron la verdad es que tú no tienes oportunidad de vencer cómo vas a vencernos a ambas sabes cómo las voy a vencer tiene el mismo porcentaje de ganar como lo hiciste en la batalla real o sea cero porcentaje de ganar cero roxán serás buena o algo pero cuando vas contra las dos mujeres más malas en el mismo tiempo no tienes oportunidad alguna en realidad tengo más que oportunidades ay escucha niñita tuviste un buen momento en el ex y es como hice a yo guiar a correr por ahí por el parque bien por ti pero sabes que tu mejor momento llegó a los 21 años de edad eso está muy mal para ti y este sábado eso va a llegar todo a su fin no será así pero sí sí va a llegar a su fin pero mira por lo menos puedes regresar a texas a decirle que tuviste una taza de café en las grandes ligas pero que cometiste un error crítico te metiste con la tarjeta tóxica oye mira el lado brillante siempre pues tengo la oportunidad de jugar qué pasaría si no se metido con ellas cállate roxán estoy hablando qué pasaría si la niñita buena roxán te guste o no van a ser dos contra una el sábado tu viajecito se acabó tus 15 minutos de fama se acabaron roxán no te vayas roxán por favor así se va se va así ya no lo pudo alinear con la presión es nuestra campeona claro bueno claramente se molestó roxán perez a quien le importa después del sábado ya es vieja noticia noticia desde el pasado estás viendo a la próxima campeona del exil justo aquí bueno tú dijiste que roxán no va a salir como campeón así que quién será están mirándolas yo sé que Booker y tú y especialmente Booker son grandes fanáticos de Roxán y simplemente están tratando de encontrar un problema entre nosotras pero no lo hay por casi dos años Toxic Attraction ha controlado a toda la división femenina de NXT pero durante las últimas seis semanas todo el mundo ha estado parecía de vacaciones pero pronto vamos a restaurar el orden y Gigi y yo vamos a tener nuestro puesto por derecho en NXT y mostrarle al mundo quiénes demonios realmente somos nosotras este día ha estado llegando por mucho tiempo Roxanne usted que es la primera persona que lo lleva al límite en Vengeance Day el curso de esta división femenina vuelve a la atracción cuando nosotras nos convertamos en campeonas de NXT pero señorita señorita pero qué le pasó a esta mujer porque no puede dialogar era una entrevista amigable destruyeron el set Dios mío destruyeron hasta el set olvídate de eso no 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 qué mal ejemplo de campeona mal ejemplo de campeona de culpas con tanto insulto lloviendo reventaron una mesa con ella la semana pasada por favor más